En el último instante yo te percibí Supe que algo nuevo iba a ocurrir Uh, 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 algo nuevo está por ocurrir Uh, 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 algo nuevo Jala la mollera, el corazón empuja para afuera Y voy, vuelan las bolleras Cantejo me jala para afuera Y voy, un coro de risa pa' barrar cada rincón Canta guitarrita mi desvelo La ropa tendida decorando tu balcón Narro un pedacito de tu cielo Callecita santa muéstrame la impresión De todos tus acontecimientos Voy bien bañadita a recibir tu procesión Suena el campanario y un ciclo de siete Jala la mollera, el corazón empuja para afuera Y voy, vuelan las bolleras El cantejo me jala para afuera Y voy, conejito blanco tuyo se aproxima Flores de mi patio agrandan las pupilas Jala la mollera y el corazón empuja para afuera Y voy, vuelan las polleras, el cantejo me jala para afuera Y voy, un coro de risa pa' barrer cada rincón Canta, guitarrita mi desvelo La ropa tendida decorando tu balcón Arrón, pedacito de este cielo Caldecita santa, muéstrame la impresión De todos tus acontecimientos Que volvían bañadita a recibir la procesión Suena el campanario y un ciclo de siete Jala la mollera Vuelan las polleras Conejito blanco tuyo se aproxima Flores de mi patio agrandan las pupilas Uu, 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 uu Conejito blanco tuyo se aproxima Conejito blanco tuyo se aproxima